Nosotras les pedimos a ustedes que nos mandaran fotos de esas campañas publicitarias que te dejaron sin pelo de tu actor favorito, tu idol favorito, tu mujer que te lesbianiza, que tú dices, Dios mío, esta muchacha con su cartera, miu, miu, bellísima, este muchacho en Versace, espectacular. No podemos dejarla pasar, que es nuestro querido Liminó en Fendi. Cuando modela los lentes de vos. Los lentes, es, ahí, para allá iba, que era como, el bicho es tan bello que para modelar lentes, es una vaina que yo digo, oh. Amiga, ¿tú no viste la foto que nos mandaron de Lidon Walk en la bañera para la revista Days? Yo dije, Fabiola, o sea, amigas, hasta entre mis favoritas, porque yo, o sea. ¿Tú quieres saber lo que es una mujer perfecta? Es Giso en Cartier. Mi amada Jenny en Calvin Klein, a mí me parece una locura. Yo creo que Calvin Klein merece una mención especial en este episodio, porque obviamente el 90% de las fotos que ustedes mandaron fue de la campaña de Junko Calvin Klein. ¡Ay, se me echó algo en el ojo! Ahora sí. ¡No! Coño de la madre, qué humillación. ¡Mierda! ¡Qué de virola loca! Ajá, ajá, lista. Ahora sí. Uno, dos y tres. ¡Bienvenidos! ¡Ay, amigas, se me olvidó! Bienvenidos a su podcast entretenimiento surcoreano de Confieso, comadre, que es este episodio 83. Me quedé ahí, ¿qué? Y yo dije, ¿qué es? Y le he olvidado, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? O sea. Mira, ¿sabes de qué? Me estoy dando cuenta, y no lo decimos a propósito. Que tú tienes una franela de mi marido, y yo tengo una franela del tuyo. ¡Ay, amiga! Ella va a ver que Daniela no me ve bien. Ahora sí me ves. ¡Amigas! De mi hijo Jonathan, qué hermoso. De tu hijo Jonathan. Ay, yo de nuevo en cámara, una disculpa. Ya esta tú la has visto, pero precioso. Coño, vale, es que ya hicimos las paces con nuestros vayas. Hay que soportar, hay que soportar. Hay que soportar. Mira, no sé, Fabiola, y yo también tengo que hacer el ejercicio de soportarnos la una a la otra con estos amores desenfrenados vayasísticos. Miren, yo soy Dani. ¿Cómo estás, mi gente? Yo soy Fabi. Ay, chame. Es que me acostumbré que como en Patreon no nos presentamos, yo ya no me quiero presentar a ningún lado. Mira, yo traje mi taza. Ah, yo volví con mi termo nuevamente. No me hice nada calentico, ¿vale? Una gente que me hizo un chocolate directo. ¿Qué te estás tomando? Un chocolatico, mami, para ir para el baño más tarde. Este tipo de información la gente no la pidió. No la pidió. Bueno, yo espero que se hayan suscrito y estén en Patreon. No lo dijimos, pero que bueno, este episodio fue muy crazy. Suscríbanse, en Patreon, en vaina, comenten, síganos. Ya ustedes se han todo lo que dicen. Exacto, todos saben. Y sobre todo, vean este episodio. Este episodio es muy visual. Voy a poner este pedacito adelante. Este episodio es muy visual. Si tú estás en Spotify, te recomiendo que tú vayas a YouTube porque vamos a poner muchas fotos, mucho traje, mucha cara preciosa. Cuerpo, cuerpo. Cuerpo y agua. Porque hay mucha agua. Gracias a Dios. Ay, ¿y qué agua? Cuerpo mojado. Agua, mami, agua. Cuerpos mojados. Soy mojados. El capítulo de hoy, yo estoy vuelta loca. Yo estoy como sobreestimulada de tantas cosas hermosas que yo vi para hacer este capítulo. No sin antes, chismes, tema, recomendación de momento de shock. Tengo tres chismes que quiero hablar ya. Dale, yo también tengo tres. La niña Rosé, Rosanne, de Blackpink, ha firmado contrato con la empresa de Black Levels. Y yo quise investigar por qué a los fans no les gusta esto, porque yo no entendía. Yo tampoco. Bueno, primero que yo pensé que ella iba a montar su propia agencia. Quedé payaso. Payaso quedé. Pero está bien. Si no lo dio la gana, no lo dio la gana. Pero el tema es que yo no sabía que de Black Levels era una filial de YG. Ah. Ah, ¿de verdad? Entonces es como que... Sí. ¡No, vale! Ajá, fundaba por Tedillo. Dije, ya entiendo, porque no estamos contentos. Ah, ya, claro. Imagínate, no le dan promoción al grupo, le van a dar promoción a ella individual. YG, mi amor. Es que YG es una agencia muy rara. Qué rara. Yo, de verdad que me frustra, porque Blackpink siendo un grupo tan bueno, con tan buena trayectoria, me da rechera que en verdad las engaveten por años antes de un comeback. Me da rabia. O sea, estoy molesta. Este chisme me tiene molesta. Rosé, mi amor. Felicidades por ti. Si tú estás feliz, yo estoy feliz. Tu felicidad es mi felicidad. Claro. Pero ¿y tus fans? ¿Y los negros rosas? ¿Qué pasa? Ay, no. Qué ladilla. Sí, hablar de Blackpink siempre me lleva como a un momento oscuro. Siguiente. Vamos a vibrar alto. El siguiente chisme es oscuro. No, el siguiente chisme también es divertido. Coño, vale. Park Jimin, su nuevo álbum. Ay, chica, vale. Excelente. Vuelvo y repito. No, hay un momento de respiro en este fandom. A uno no lo dejan estar tranquilo sin ninguna emoción. O sea, aquí estás o por el piso o no joda, emocionadísima. Uno no tiene días normales. ¿Lo compraste? Tú ayer me dijiste que lo compraste, la pre-venta. ¿Qué fue lo que hiciste? No, 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 no lo compré. No, el de Jimin no, no ha hecho absolutamente nada. Ya, es que coño, amigos, la economía está... No, el de Jimin está muy caro. O sea, puede que lo compre más adelante cuando ya llegue aquí a Chile. Pero comprarlo para pedirlo, para que llegue, sale muy caro. Porque hay que pagar como un envío ahí. Yo no sé. O sea, yo dije, yo espero que llegue y yo lo compro. Se acabó. Coño, sí, coño, hype. Danos un respiro económico, mi rey. Sí, tú crees que somos ricos, como dice el meme. No puede ser. Miren, Fabiola se puso adulta conmigo hace unos días. Y por primera vez, Fabiola y yo no compramos entradas a un concierto. Porque la crisis está... O sea, la crisis está potente. Y además, hay ciertos factores que me hicieron pensar. No es que no vamos a ir. Porque sí vamos a ir. Pero podemos comprar esa entrada un poquito más adelante. No había necesidad de comprarla ayer cuando no teníamos el dinero. O sea, se lo dejamos en manos al destino. Si de aquí a que nosotras tengamos la plata, hay entradas, era para nosotras. Si no hay, lo dejamos ir con mucho dolor y tristeza. Pero amigos, coño, Chile, hago un llamado a la inflación, mi rey. ¿Qué pasa? La economía. Un juego más. Y el siguiente chisme que tengo tiene que ver con un key drama llamado Jerarquía que vi ayer, si ustedes lo vieron, bacán, que está en Netflix, que es este que dicen que se parece a élite, pero en verdad no se parece, solo se parece porque está grabado en un colegio. Eso es todo. Bueno, hay uno de los actores, uno de los protagonistas, cuyo nombre no me sé. Es, espérate, ajá, él se llama, no me sé el nombre, yo les voy a poner aquí la foto del actor, pero es bello. Mi amor, él rechazó a Hype para ser idol ocho veces. Ah, imagínate. Hype dijo, mira, mi rey, yo te quiero entrenar, yo quiero que tú seas cantante, yo quiero que tú debutes. Y él dijo, no, porque yo quiero ser actor, y se dedicó netamente a la actividad. Pero está bien una gente que tiene claros objetivos, otros se hubiese dejado llevar y estuviese pasando a rechazar. Además que, imagínate, Hype, Hype, ocho veces, Hype le insistió a él, no fue que él le insistió a la compañía, pero yo dije, era de talentoso ese niño. O sea, en jerarquía al igual no tiene un papel tan protagónico, pero, o sea, sí tiene su cosita, pero no lo he visto cantar ni nada, tengo que investigar más, pero me llamó la atención saber de alguien que haya rechazado. Mira, pero Marica, ahora dime quién es, porque no me dices nombre, dónde lo he visto antes, o no lo he visto antes en ningún lado. Ya, ¿sabes que tú viste jerarquía? ¿Viste jerarquía? O sea, vi los dos primeros episodios. El otro amigo que era rico, que tenía, el que se metía con la profesora. Ya, Ana. Él. Sí, sí sé, sí sé, pero a la vez no sé. No sé cómo explicarle quién es, pero Dani puso la foto, ustedes ya saben. Yo puse la foto, no me sé el nombre, y eso me pareció impactante. Chica, mira, pero un dato curioso bien loco. ¿Tú traes chismes? Mira, sí, traje dos chismes y también traje como un dato curioso. Entonces, el primer chisme es que parece, y lo puse en mayúsculas sostenida, parece ser que Blackpink podría estar planeando un evento especial para celebrar su octavo aniversario. Pero, ¿por qué digo parece? Porque resulta ser que en el quinto aniversario de las Blackpink, esta maravillosa agencia de la que ya hablábamos, prometió un evento con bombos y platillos y no pasó absolutamente nada. Entonces, los fans están diciendo, miren, yo no te creo, amanecerá y veremos. Entonces, bueno, por eso digo que parece. Ojalá, de verdad, haya algo. Supuestamente no han avisado nada como 100% seguro, porque todavía están viendo en qué modalidad van a hacer dicho evento. Yo tengo una canción que... No nos vieron, cara de estúpida. Yo tengo una canción que dedicarle al señor YG, y es la canción de Maldito Seductor de Olga Tañón. Maldito Seductor, experto en el amor, torrente de ansiedad que hoy me hunde en pena. Tú. Jamás se ha dicho usted. YG, eres un hombre, mi amor, be better. Be better. Ay, no, qué estrés, qué estrés. Bueno, pero si lo hacen algo bacán, porque, coño, yo quiero a la Blackpink, marica, me da mucha rechera una gente tan talentosa y tras las rejas. Claro, o sea, que hagan algo más que un simple post en Instagram y que, ay, sí, Feliz universal, coño, una cosita más, alguito ahí, que uno pueda decir, bueno, ajá, una vaina interactiva, así sea en la página web, qué sé yo. Estoy brava, estoy brava. Ay, uy, la cámara. El otro chisme que tengo... Le metí un coñazo, pero estamos bien, estamos aquí. Estamos vivos. Es mía, producción. Ayúdala. Necesito que el Gafiter me ayude, el luminito, ¿eh? Sí, ya mandó, mira. Y qué, señor, ¿puede subir un segundo para que me suba una? Ay, no. No, estamos bien, estamos bien. Miren, el otro chisme que les tengo me da risa como emoción al mismo tiempo, porque resulta ser que los en Hypen, en su nuevo disco, incluyeron merch que tiene pedazos de tela de ropa que ellos han usado. Mentira. No se lo puedo creer. No, marica, es completamente real. Y yo dije, yo quiero tener eso. Amiga, pensé que me ibas a decir algo profundo. O sea, me dio mucha risa, porque yo dije, ¿qué? O sea, ¿de qué? Y después, analizándolo, dije, sí, quiero. Acepto. Dijiste, excelente idea que ellos estuviesen recortando su... ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo para tener un pedacito de franela de mis niños? ¿Dónde firmo? A mí ya me pareció... Pero yo dije, me... Digo, sí quiero, pero a la vez digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a parar? Marco Antonio Solís para Hype. O sea... O sea, con tal de sacarnos plata, esa gente es capaz de todo. Yo dije, verga, ¿cómo habrá sido la mesa de ideas de esa junta directiva? Se dije, qué bueno, miren. No, y yo me imagino, como el director creativo, miren, muchachitos, agarren su ropita fea y rómpanla, y dennos los retazos. Sí, todavía no sé si es que va a estar el pedazo de tela como tal, o es que van a hacer algo con esa tela, ¿no? Pero... Ay, qué risa eso. Yo dije, bueno, imagínate. Bueno, ya... Les mostraré porque me lo voy a comprar. Les mostraré. Amiga, es que me da mucha curiosidad, en serio. Y bueno, el tercer datito que tengo es que Dinamarca prohibió la venta, o sea, sacó del mercado una cierta marca de ramen que en este momento, no me acuerdo, pero yo te voy a pasar la foto para que la pongas, porque los niveles de picante podrían dañar la salud de los consumidores. Y entonces Dinamarca dijo, esto no se vende más en mi país, y lo dejaron de vender, chiqui, y yo dije, pero vale... Y me parece curioso, o sea, en verdad me parece curioso porque obviamente no todo el mundo aguanta el mismo nivel de picante, pues, eso es obvio. Marica, tú y yo que estuvimos 13 días en Corea, es como regresaron nuestros labios vueltos mierda. Sí, tenía los labios vueltos mierda, pero no tanto como por prohibir la vaina. O sea, yo lo vi como exagerado, ¿no? Pero también digo, bueno, repito, no todo el mundo Es que nosotros acá, por ejemplo, exacto, nosotros acá no tenemos tanto acceso, quizás allá había una distribuidora un poco más constante, quizás era un producto que estaba mucho en el hogar de la gente, quizás había consecuencias gástricas. Miren, entre gustos... Por algo se prohibió, porque coño, que un país lo haga, debe haber un censo de algo. Sí, pero me den risa y yo dije, coño, vale, esa gente dijo, no lo ven, estoy en el hospital, ayúdenme. Ay, chica, ahorita que estás hablando de países, viste la noticia de que Putin visitó a Corea del Norte y que Corea del Norte lo recibió con los brazos abiertos. Ay, sí, pero no quiero vibrar en eso, lo vi, pero dije, eso no es ni siquiera una noticia para mí. A mí me da vergüenza porque, o sea, ahí falta ver al presidente de nuestra nación. Ay, no, si ese martito no puede ni salir de allá porque lo agarran. Gracias. Bueno, pero hay que... Me llené de odio por un momento, disculpe, volvemos a vibrar alto. Perdón, perdón, tenemos un dolor. Vamos a vibrar alto. El tema de hoy es fashionista, el tema de hoy es hormonal, porque nosotras les pedimos a ustedes que nos mandaran fotos de esas campañas publicitarias que te dejaron sin pelo de tu actor favorito, tu idol favorito, tu mujer que te lesbianiza, que tú dices, Dios mío, esta muchacha con su cartera, miu míu, bellísima, este muchacho en Versace, espectacular. Y nos han mandado una cantidad de material que yo quedé, yo dije, mierda, Dios mío, que viva la moda. ¿Qué viva la moda? ¿Qué viva la moda? Yo revisé la cajita, yo traje mis fotos que yo tengo aquí en mi memoria. Ah, no, sí, yo traje mis favoritos, pero también tengo como los favoritos de los que mando la gente. Exacto. ¿Cómo quieres empezar? ¿Con los favoritos, con la gente mix, no sé? No, con los que empezó la gente y dejemos de último los nuestros. Ok, hay uno que, ya ves, porque tengo que empezar a buscar, mi amor. Miren, obviamente hay que hacer la salvedad de que la mayoría de nuestro público son mujeres heterosexuales u hombres que le gustan los hombres. Entonces, por ende, la mayoría de las fotos son masculinas. Sí, son masculinas. Yo intenté meter fotos de mujeres porque también, coño, ¿qué pasa? Vale, amen a las mujeres y son chéveres. Una gente guapa. Costó, pero... Hay un sesgo, hay un sesgo del cual soy parte. Mira, hubo una que tiene que ver con uno de tus vallas, que a mí me dejó loca porque me da risa lo que comentó la chama. Voy a poner aquí la foto con lo que ustedes pusieron en la foto. Y ella dice, Jon Han por Yves Saint Laurent y todas las apariciones de los eventos de Yves Saint Laurent. Y yo dije... Sí, apruebo. Está en mi lista de los que puso la gente. Efectivamente, Jon Han nació para ser imagen de esta marca. Modelo. No, no, no tanto modelo, imagen de esta marca en específico. O sea, porque la ropa que le ponen, como el styling que le hacen, todo. O sea, es perfecto para él. De verdad, es perfecto para él. Confirmo. Confirmo demasiado. Además, que yo siento que Jon Han tiene esa anatomía de modelo. Y el posa... Ay, sí, una gente que tiene como una clavícula preciosa. Lo amo. Y me encanta como la... el concepto de androginia que le dan a él porque se ve hermoso. Es como, bueno, tú eres... parece como un busto. Sí, es como tallado. Sí. Ay, bello tu hombra mía, te felicito. Excelente vayas, te diré. Dale, mamors. Bueno, la otra que yo tengo es hobby para Luis Vuitton. Coño, marica. Pero ya, mami, yo no he notado lo que puso la gente en el medio tiempo. Yo solo hice escritos de la foto. Hobby para Luis Vuitton es lo mejor que nos pudo haber pasado en los distintos años. Pero esta que nos compartieron me gustó mucho, que es la que él sale con este trajecito como gris. Espectacular. Una de las últimas fotos y yo dije, mira, sí. Marica, a mí me encanta uno que es como vino tinto de flores. Sí, le queda. De hecho, lo tengo aquí. Además que J-Hope hace como poses de hip-hop con una ropa tan fancy que yo digo, bueno, o sea, le da como todo el toque. A mí me gusta porque él no pierde como su personalidad por el hecho de que está modelando alguna ropa o está posando. Exactamente. Entonces, eso me gusta porque le da como un fluja. Sigue siendo él, pero mi amor en high fashion. Vámonos. Divino, divino, de verdad. ¿Quién es Luis Vuitton? Miren, no sabrá. Perdonar que no sabemos pronunciar ni el nombre de la persona ni el nombre de las marcas. Son unos idiomas que yo digo, coño, no te da H&M. No sabemos hablar. ¿Por qué no me usan Sara? H&M. No, entonces, Luis Vuitton y Sam Luron. Dios mío. Sí, bueno, mira, nosotras, ajá, una disculpa. La policía del idioma, stop en este episodio. Porque te voy a sacar de los comentarios y te veo. Mira, hay uno que mandaron, este es un actor, pero me dio mucha risa el comentario porque ella junta la foto, una foto bellísima que es Jung Ha-In, el actor, en una revista que se llama Men Noblesse. Y ella pone, ni sé la marca, creo que es de relojes. Me da igual. Esa foto me volvió mierda. Y sale él así bellísimo. Es que la mayoría de las fotos que son como de portada, uno en realidad no sabe muy bien cuál es la marca que están usando. Sabemos que es una marca carísima, pero no sabemos exactamente cuál es. Pero igual, por eso no vamos a dejar de mencionarlo. No, pero por supuesto que no. O sea, portada, fashion, mira esa gente modelando. Sí. Lluvia de cis. Fantástico, fantástico. Mira, otra que nos compartieron, que tampoco sé cuál es la marca ni nada, porque aparte no aparece el cuerpo de la persona, es solo la cara. Pero yo dije, no importa, yo lo voy a compartir porque es uno de mis hombres. Ok. Yanky Young en la revista Days. Que sale así. Que sale así. Ajá, y es como un primerísimo primer plano así de su cara. Obviamente adentro en la vaina, la revista debe estar el vestido con su ropa carísima, pero a mí me dio mucha risa que compartieran la foto nada más a la cara, porque ella dijo, sí, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero que ustedes hablen. Y yo dije, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Bienvenida. Bello. Siempre lo diré, la mejor rinoplastia de Corea. Verga, sí. Esa y la de los en Hypen. Seguro fue el mismo Torrino. Venga. O sea, su nariz, se la quiero como, le quiero lamer como el puente de la nariz así, es que es muy perfecto. Yo le dije que este episodio, estarón monar este episodio, buscamos a Patreon, porque es que, es que muchachos, son unas fotos que tú te quedas y que... Amiga, sí, muy fuerte. Siguiente actor, el actor Seo Inguk, el de... El de Fatalidad a tu servicio. De nuevo, no sé la marca, seguro son relojes y joyería, porque parece Cartier, Tiffany, no sé, pero es la portada de la revista Elle, que sale él con una camisa como verde fulforescente, poniéndose la manito así en la boca, y yo le quiero hacer como... Sí, sí, se ve muy bello, se ve muy bello. A mí normalmente él no... O sea, no es que no me guste, sino que él en verdad no está como entre mis actores que yo diga, uff, pero en esa portada en específico sí está muy bello. Bellísimo, además, ¿qué es esa pose? ¿Qué es esa pose? Amiga, provocate. Es que mira, yo les digo, esta gente quiere que uno compre. Si no te puedes comprar la ropa, pues te vas a comprar la revista, entonces yo voy a hacer que esa foto sea, no joda, que tú digas, me tengo que comprar la revista, porque sí. Es verdad, es verdad, Chama, pero en verdad, a mí me impresiona mucho la capacidad que tienen ellos de posar ante una cámara. Sí. Es como huevón, o sea, y se lanzan unas poses que yo digo así como... ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? En las poses que se lanzan son muy... Uno no, yo no tengo ese poder. Ay, no, mami, me pongo una cámara enfrente y yo hago, ¿y qué? Uno siempre la misma pose como el aíto, ¿y qué? Y que, ay, foto loca, y saco así. Y ya, está toda mi pose. Imagínate tú. Bueno, tú sabes que hay un tren, hay un tren de, ¿cómo es? Alza la ceja, ríete, foto serio. Esa es tu cara de modelo. Mami, o sea, yo dije, es mi cara de loca, discúlpame, porque... Yo parezco atropellada, dije, embalsamada. Parece que me asustaron, yo dije, ay, no, cara de modelo, nada, no nací para eso, gracias. Mira, otra que nos compartieron, se repitió mucho, y no podemos dejarla pasar, que es nuestro querido Límino en Fendi. Ay, marica, yo necesito que esto vaya para Patreon. Lo que a mí me ocasiona, Límino, no tiene nombre. Yo necesito que todas las marcas, todas las marcas, todas las semanas de la moda, todos los Megan Fashion, todo lo que sea Fashion, este Límino, inserto, es que es como redundante. Fashion, Límino es lo mismo, son sinónimos. Primero que él también tiene como una actitud muy de modelo, o sea, a pesar de que él es actor, catácter, todo lo que ustedes quieren que él sea, él tiene una actitud muy de modelo, marica. Y cuando lo visten, es como, o sea, es como literalmente tener el maniquí perfecto para la ropa que tú quieres ponerle, o sea, al bicho, todo le queda bien. Todo, todo le queda bien. De hecho, yo lo tengo en mis personales, que es Límino, pero en voz. Lo iba a poner, pero dije, sé que te vuelve mierda, y dije, no le voy a quitar ese momento, mi amiga, no está en mi lista, pero también me gusta. Miren, Límino en voz, yo tengo esas fotos guardadas, y yo cuando estoy aprimida, yo las veo y se me quita la tristeza, y me pongo a ovular, se me adelanta el periodo, o sea, es una vaina que yo digo, no puedo, mis sentimientos son muy fuertes, y cuando, cuando modela los lentes de voz. Los lentes, es, ahí, para allá iba, que era como, el bicho es tan bello, que para modelar lentes, es una vaina que yo digo, oh. Qué hombre. Sí, sí, me los quiero, pero no, pero bueno, aquí estoy mirándolo. O sea, si yo tuviese acceso a esa revista, yo tuviese esa revista aquí en mi casa, así como en la sala de espera, yo tuviese esa revista de Límino. Mira, yo, es que le voy a decir algo, Voss es una de las pocas marcas que podemos tener acá, ¿no? Claro. Y no me trae las fotos de Límino. Mira, Voss, mi bebé. Hay un poco de rubios ahí, modelando, coño, Voss, mira, yo te aseguro que si tú pones Límino un poquito, tú ahí en la puertica, vas a aumentar tus ventas. Yo sé, pero no quieres. Te lo dice la experta. La experta en el engagement. Tienes miedo al éxito, Voss. Igual que Subway, igual que Calvin. Tenemos ciertos llamados. Miedo al éxito. Miedo, miedo, miedo. Ya, yo traigo uno, coño, vale. Otro hombre, otro masculino. Se me acabó, ajá, Jichanguk. Me mandaron una foto. Dí la foto, pero no detecté de qué era. Yo no sé qué está modelando él. Yo solo sé que él está encima de una moto, con una chaqueta, modelando un reloj. Y yo dije, me quiero quemar la pierna con el tubo escape. Quiero. Quiero pertenecer a esa foto. Jichanguk, o sea, qué hombre. Esa foto es como testosterona, así. Sí, aparte, se ha sido muy bonito. Tiene como unos colores que le lucen demasiado. Me gustó. Esa foto me gustó. No la había visto. Gracias. Tú. Gracias. Tú, persona. Yo tampoco la había visto y yo dije. Yo dije, guau, pero es eso. No la guardé entre mis cosas porque dije, pero qué es esto, reloj, ropa, moto, ¿qué está vendiendo? Yo no sé, yo no sé. Yo no sé, pero ella quería que nosotros habláramos de eso. No, amiga, ya estamos aquí hablando de eso porque merece, merece. Cómo yo, mami, qué hombre, qué hombre. No, es que yo, me estoy volviendo loca ya en este momento. Ajá, siguiente. La otra que tengo, me imagino que debe ser un reloj puesto que es fondo negro, él está vestido de negro y solo resalta su hermosa cara y el reloj, que es mi amado Lidon Wook y tiene un reloj en una portada de una revista también. Y yo dije, aparte tiene como el pelito así como de lado. Amiga. Amiga, ¿tú no viste la foto que nos mandaron de Lidon Wook en la bañera? Ah, sí. Para la revista Days. Yo dije, Fabiola, ¿sabes? Amiga, esa está entre mis favoritas porque yo, o sea, ya yo la había visto, pero a mí se me había olvidado la existencia de esa foto, una disculpa, no sé qué pasó. Y esta mañana cuando estoy revisando dije, ¿qué? ¿Cómo va a ser que yo no me acordaba de esto? Gracias a ti que lo mandaste. Si estás viendo esto, escríbeme para que hablemos de esta foto tuya. Excelente fotografía. Sí, bello, no, mi hombre. Mi hombre, espectacular. Él también, hago aquí un paréntesis, él también es imagen de, esta marca no es que sea de alta costura, pero él también es imagen de la marca de las maletas Samsonite. We've on. O sea, una pieza de maleta, pero el bicho espectacular, y yo dije, quiero una maleta de esas ahora. Tengo anécdotas. Cuando fuimos a Corea, Fabiola, en cada cartel de, ¿cómo es Samsonite? Samsonite y Fabiola se paraba un momento a deleitar. Amiguelo, mira. Y seguía. Hubo un momento, estábamos en el aeropuerto cuando volvíamos de Yeyo, porque nunca se me va a olvidar, y había como un pasillo de pantalla, y hubo un momento que todas esas pantallas se prendieron, y era Lidon Wook con su maletillo. Y yo, casi se muere, casi se muere. Y yo dije, yo pertenezco aquí, vale. Samsonite, Chile. Y Lidon Wook. Verga. Vengo con la primera fémina. Yo no sé qué está modelando esta mujer. Hay como un perfume. Ella es Jiwon Kim, la de la reina de las lágrimas. Hay un perfume. Ay. Hay un perfume. Es la portada de la revista Vogue, 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 no sé, en boga. Y está ella, mi amor, vestida como con espuma de tina. Porque es un toque que es como una espuma, es como una esponja. Ella tiene una esponja, mami, bellísima, parece un coral. Y yo, mami, yo no sé qué estás viendo tú, pero te ves espectacular. Y tiene unas mechitas así sueltas que si yo me hago esas mechas, parece que es que se me quemó el planchado. No, parece que es que tiene los pelitos que te están creciendo tan fuera de control. Pero ella, bellísima. Y así, unas mechones así. Yo dije, yo dije, solamente una coreana puede lucir este styling. Yo no soy coreana. Yo jamás pudiera hacerlo. Y ella sale particularmente espectacular porque le hicieron como un smokey eye. Rara vez a las coreanas les hacen smokey eye negros. Ella aquí tiene un smokey eye negro que yo dije, güepón. Sí, le quedaba ahí bien. Sí, 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 vi la foto y dije, mierda, arrecho. Pero el coral con el que está vestida, no sé qué marca es, mi amor. Ella está, yo creo, yo creo. Mira la locura que yo hice. Tú sabes que como eso es un perfume. Mi conjetura, cuéntame más. Como eso es un perfume, tú sabes que cuando tú haces splash sale el liquidito en forma como de espumita. Claro, yo creo que eso es lo que ella tiene que hacer. Puede ser, claro, sí. No sé, abstracta, ¿vieron? Conceptual. Alta couture. Velvet. Marica. Yo tengo mi fémina. Que igual yo tengo... Yo considero... Lo que pasa es que esto es raro de decir. Yo considero que Calvin Klein no es alta costura. No. Igual es fashion, igual es caro. Porque es caro. Pero no es alta costura. Pero igual lo metemos aquí porque es lo que nos dan. Es el material que tenemos a la mano. Entonces que mi amada Jenny en Calvin Klein a mí me parece una locura. Me encanta. O sea, me gusta como ella modela como con su actitud. Es lo mismo que pasa con Joby. Ella no pierde su personalidad porque está modelando. Y es como que ella va así, malandrita, caminando con su sostencito que le queda bellísimo. Y yo dije, Dios mío, ni que yo vuelva a nacer. Que vuelva a nacer. Y me gusta mucho. Y aquí si tenemos fotitos de Jenny en la Calvin Klein, gracias. Te queremos, Calvin Klein. Eres el único que escucha nuestras plegarias. Yo creo que Calvin Klein merece una mención especial en este episodio. Porque obviamente el 90% de las fotos que ustedes mandaron fue de la campaña de Junko Calvin Klein. Aquí tengo las dos mejores fotos, las que más se repitieron. Por supuesto que lo vamos a mencionar. Por supuesto que fue un hito. Porque, coño, que un BTS te haga una colaboración con una marca de ropa interior. Fue un shock. Y aparte la cantidad de fotos. Porque generalmente la mayoría de los famosos del momento hacen su colaboración con Calvin Klein. Pero no salen tantas fotos. Es verdad. En cambio Junko dijo, bueno, no voy a salir en ropa interior. Pero te voy a dar todos los ángulos. Todos los ángulos. Todas las poses. Sí, sí, sí. Y yo así, uf. Uf, epa. Pero ya que estamos hablando de Calvin Klein. Donde me deja el niñito de los Flea Runner. A Byung Won Sok. Que él sí salió en boxer. Que yo dije, me voy a morir. Narika, hay que hacer un minuto de silencio por él. Porque él es tan bello. Él es tan bello. Tan bello. Tan bello. Y tan alto. Que yo digo, marica, hay un video de él. Que yo lo vi. Y yo dije, ah, que él está. O sea, el meme que nos pasaron en el grupo que decía. Él está como comiéndose una verga. Y el meme dice como que, ay, si mañana empiezo la dieta. Y sale él comiéndose su vainita. Y se ve tan tierno comiendo. Y me dio como unas ganas de hacer su novia verlo comer. Amiga, se ve tan bello. Pero luego tú ves estas fotos de Calvin Klein y tú dices. Sí, tú dices, bueno, merezco también. Merezco el lado bueno y el lado malo, vámonos. Yo vengo a pedirle perdón a mi mamá. Mamá, yo sé que tú criaste una señorita. Pero estas fotos no me ponen señorita. Yo de verdad te pido disculpas. Porque es que... Bueno, mami, tú lo estás viendo. Y me pasan cosas de mujer cuando yo veo estas fotos. Y yo me quedo así como... Epa, hablando de Calvin Klein. Mark Twang. Sony. O sea, todas las campañas que hace la gente. La actriz del Juego del Calamar. Mánico, en verdad Calvin Klein. No, Calvin Klein lo está dando todo. Lo está dando todo. Sí. Y mira, una de las razones por las que nosotros decidimos hacer este episodio. Es porque nos dimos cuenta de que la moda. Así sea alta costura. O simplemente marcas de moda en general. Vieron la oportunidad que había en el mercado de idols, actores, catates. Lo que sea en Sur Corea. Ellos vieron la oportunidad que había ahí. Y dijeron, marico, esta gente es perfecta. Vamos a agarrarlo porque igual la gente se vuelve loca por ellos. Y bueno, aquí hay un público. Y yo digo, Dios mío, gracias. Gracias por darse cuenta. Mira, voy a decir el último de la gente para decir los nuestros. En honor al tiempo. Pero el último que voy a decir de la gente que me dejó para atrás. Fue Lino Engushi. Con un arco, una flecha y solo una bomba. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo dije, ¿y por qué yo no había visto estas fotos nunca? Y yo, Lino, ¿qué es esa belleza que tú me estás mostrando? Lino, bello. Espectacular, manita. Coño, chasquidos, chasquidos. Ahora vamos con los tuyos. Ay, Dios mío, mi primero porque mira, no hay manera. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé. O sea, tengo un empate en el primer lugar. Que voy a dejar de último, perras. Voy por el último lugar. Coño. Yo me voy a pasar tú. Voy de abajo para arriba. O sea, mi última, pero no por eso menos importante, lleno en Ferragamo. ¿Qué pasa? Por supuesto que sí. ¿Qué quieres de mí, Ferragamo? No tengo para comprar tus cosas. Stop. Me dije que, o sea, lleno en Ferragamo me vuelve mierda. Aparte que siempre, él sale. Espectacular. Pero le ponen como una cartera siempre, mami. Bellísimo. Porque él está desnudo, pero con una carterca. Su cartera a Ferragamo, que aquí estoy. Yo dije, te amo horrible. Bueno, amiga, hablando de marcas carísimas a las que nunca tendremos acceso, Van Chan con Swarovski. Yo y que... Chicas, esas fotos me descolocaron. Esas joyas en la espalda. Chicas, esas joyas en la espalda. Y yo... Ay, tía, amiga. Porque yo me quedé... A mí eso me recuerdan a ti, porque recuerdo que cuando salieron... Casi me muero. Dani me las compartió, porque ella... Yo... Casi perdemos a Daniela ese día. Entonces, esas fotos son rechísimas, pero en verdad a mí me recuerdan demasiado a ti. Y es que, de hecho, es el momento de shock de uno de los capítulos, y hay un short que hicimos sobre estas fotos. Pero, marica, o sea, Swarovski hizo una joya especial para él, ¿me entienden? Y yo así. Merece. Mi niño. Eso y más. Y a mí también me mereces, te amo. No, que fue... No, 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 no. Voy con mi siguiente, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Aquí es la misma persona, pero en dos distintas marcas. Hyunjin. Para Cartier. Como ese smoking, como que si se va a casar conmigo. Slash. Hyunjin para Versace, como el príncipe Versace. También increíble. Amiga, también lo tenía, pero te lo dejé. Amiga, es que mira, cuando salió esa foto de Hyunjin en Cartier, así como un sulacito aquí, yo dije... Marica, príncipe, príncipe. Dije, aquí está mi mamá, me falta el anillo. Sí. Sí. Y yo dije, venme a buscar, vivo en el Líbano, estoy lista. Bueno, hablando de Cartier, Giso, Giso Cartier, mi amor, o sea, tú quieres ser, tú quieres saber lo que es una mujer perfecta, es Giso en Cartier, Giso en Dior, o sea, Dior dijo, mira, hay una seguidora que de hecho puso, no sé qué marca es, pero yo la quiero poner a Giso en todas partes, y yo, mami, sí. Marica, sí, salud por eso, claro que sí, es que Giso, aparte que, bueno, nosotras lo hablamos en un episodio que Dior, no sé si fue que aumentó sus ventas o su engagement, no sé, gracias a Giso. Por Giso, sí, Dios la bendiga. Dior, que esa gente no necesita más engagement, porque ¿pa' qué? Voy con la siguiente, Guasa en Valentino, con un vestido rojo, con unas perlas, que ella dice, Dios mío, entre ser y no ser, yo soy, parece Teresa, Teresa primer mundista, y yo, Guasa. Teresa. Mano, y además que le hicieron un make-up, porque encontré unas fotos de Guasa en Valentino, donde además de exhibir a Valentino, seguramente exhiben algún maquillaje, porque el nivel de maquillaje que le hicieron a su mujer. No, es que Valentino tiene maquillaje, capaz es eso. Yo dije, mierda. Mira, no he visto esta foto, quedo atenta. Las vas a ver, y vas a quedar para atrás, porque yo dije, qué mujer. Ay, qué buen momento. Es que Guasa, ella tiene un cuerpazo y una actitud que yo siento que se presta, también para ser imagen de cualquier cosa. No, mami, además que la foto es un collar que ella está mordiendo con la boca, y yo dije, yo hago una publicidad mordiendo esa cosa, y usted me ve los dientes, hay todo chueco. Me puedo esportir un diente, me puedo esportir un diente, porque uno es así. No, no, no. Siguiente, Amea. Voy con mi siguiente. Coño, me quedan cuatro. No, no, porque yo sí, yo sí soy concisa, aquí está ya mi número uno. Ya. No, mentira, voy con otro, voy con otro, porque, espérate. En Mingyu en Cartier, en Bulgari, perdón, Mingyu en Bulgari, Mingyu luciendo prendas, o sea, pulseras, ¿verdad? Sí, sí, porque entonces, aparte de Bulgari, fue tan, tan, tan inteligente, que le pusieron las vainas, y no le pusieron camisa, o sea, él tiene como la vaina así, como una camisa como abierta, de bolas, entonces uno está como en vuelta loco, increíble decisión creativa, Bulgari. Sí, Adia, excelente mesa de trabajo. Siguiente, no menos importante, ¿estás preparada para lo que se viene? Robón en Tiffany. Coño, su madre. Amiga, Robón es tuyo. Quiero llorar. Yo no lo metí en mis listas, pero tengo, yo tengo Robón en otra marca que me gusta, pero sí. Amiga, es que te juro, se me ahogaron los ojos, o sea, es que es una vaina, que va pasando un niño por acá, por mi casa, pero yo no puedo dimensionar que tú escogieras la persona más perfecta para modelar joyas, tiene que ser Robón, por las manos, por la longitud, por su cuello, que yo digo, no voy a decir lo que yo pienso de las manos de Robón aquí, porque es muy decoroso. No te dime, quédate descolocada, ya la gente sacará sus conclusiones. Es que tengo la foto aquí, la estoy viendo, y no puedo, o sea, no la puedo ver porque me da vergüenza, es como, no puedo tener estos pensamientos, esto que me da vergüenza, no puedo. Siguiente, amiga, dale tú, me doy pena. Miren, este, ya, yo cierro, cierro, pero ya antes de cerrar, Robón en una marca, yo creo que son maletas también, la verdad, no sé qué más vende esa gente, pero una vaina que se llama Rimowa, no sé si se pronuncia así, también bellísimo, le ponen una carterita así plateadita aquí, que me vuelve mierda, y él se ve espectacular, una vaina de precio de una lonchera de niño, como de siete años, y él se ve bellísimo, igual con mi número uno, que son dos hombres, en realidad, pero están en mi número uno, porque, pero di uno y uno, para decir uno y uno, claro, obviamente, yo también traje mi top dos, del mismo efecto, No, top dos, este es top uno, los dos están en top uno. O sea, pero que tú uno, yo uno, tú uno, tú uno, porque nos quedan cuatro. ¿Me expliqué? No, no puedo decir uno primero y otro. Mire, sin ningún orden en específico, así como las minces. No, es que sea mentira, está Chaonu en Dior, porque chica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Incluso, quiero que sepan que yo me he guardado en Instagram, yo tengo una carpeta que guardo cositas de Chao nada más, pero las fotos de Dior las guardé aparte, porque eso lo veo aparte. O sea, es como eso de momento especial. Marika, en las encuestas, en las fotos que ustedes nos mandaron, 90% Junko, 90% Chaonu. Chaonu es un sentimiento de la nación. Es modelo, o sea, ese rostro tiene que modelar para siempre. ¿Cuál es el que tú casi te mueres en Corea? ¿National Geographic? ¿No? ¿Cuál es la marca deportiva? No, la de... Colombia. Ah, North Face. Casi perdemos a Fabiola de nuevo por un letrero publicitario de esa marca. Marika, el bicho es tan bello que se ve bonito con ropa de hacer trekking. Una verga horrorosa. Aparte era una chaqueta como color verde moco, pero a él le quedaba tan espectacular que yo dije, ay, llévame ya. No, mire, Chaonu, yo voy a decir acá sin asco, Chaonu se merece el top, uno de los modelos del mundo. De verdad, úsenlo para lo que sea. Ya va, es que, pero yo no sé si esto es mentir, no sé si es una fake news. No importa, creemos. Pero estaba viendo que él fue nombrado el rostro más bello de toda Corea. Según una revista, bla, 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 bla. Y yo dije, sí, ¿por qué hacen esto si ya es obvio? Me ofendí todo. Me ofendí, dije, ¿cómo que de bola? ¿Qué encuesta tienes que hacer tú? ¿Cómo que qué? Sí. Mi siguiente, Jackson Wan en Armani, no puedo más. Jackson Wan en Cartier, no puedo más. Jackson Wan en lo que sea que tú hagas. Tenía Jackson Wan en Cartier, pero dije, se lo voy a dejar a Armani porque tú tienes más sentimientos y puedes expresar mejor lo que ese hombre quiso darnos en esas fotos. No, mami, pero yo tengo una foto de Jackson Wan en Cartier que él tiene el peinado y el color de pelo que a mí me mata, que es ese marroncito. Ajá, el marroncito. Y como de ladito, sí, 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 sí. Y tiene un escote así triangular como para esperarme en el altar. Y yo ahí quedo... Estaba rectangular. Negro, así un negro a sabache impoluto. Ay, mi amiga, fuerte. Y luego él con el perfume Armani. Ay, no puedo más. Se entiende muy fuerte tus emociones. Vamos con los top 1 que son del mismo grupo. Yo ya sé quiénes vamos a decir. Ay, mi top 1 es Yungi y Valentino, pues. ¿Qué fue? Marika, me volvió a mierda porque aparte su cara era como... ¿Qué son esas caras de modelo que tú me estás poniendo? Yo no sabía que tú podías hacer eso, mi Yungi. Yungi, I love you. Marika, yo... Bellísimo, mi niño. Cuando salieron esas fotos, yo recuerdo vividamente a Fabiola fallecer. Yo la vi morir y, miren, Fabiola es el mesías. Fabiola se murió y el tercer día resucitó. Y volvió a resucitar después de que, Marika, o sea, pasé por muchas emociones. Incluso cuando salieron esas fotos, a mí se me salían las lágrimas. O sea, como que no hablaba, solo se me salían las lágrimas. Porque yo decía, ¿qué es esto que me están mostrando? Muy fuerte. Además que fue una época donde Yungi estaba sacando un pocotón de fotos que jamás entenderemos la foto algodón de azúcar, la foto azul no entendemos. Y de repente, modelo Valentino, y uno y qué... Fue como, ¿what? ¿Qué? Que me hace que una amiga y qué, ay, tenemos que comprarnos la cartera Valentino. Obviamente no tenemos la plata y nosotras la buscamos en Aliexpress para ver si la... Se trabaja con lo que se tiene. Se trabaja con lo que está ahí. Lo vimos todos para tratar de tener la cartera. Se trabaja con los recursos que se tiene, amigos. Pero no, no la compramos porque después dijimos, no, no, muy niche, está comprando la cartera en Aliexpress. Amiga, Yungi y Valentino, sí, yo también estaba en mi top, pero yo no te iba a quitar ese momento porque yo estoy aprendiendo y estoy reflexionando de las cosas que no le puedo hacer a Fabiola. Como en el episodio de 80s, que casi me mata. Me ofusqué, me ofusqué. Ya, bueno, mi número uno, Tae Encelín. Ay, amiga, pero espectáculo. De espectáculo. Uno parece Bojobi, uno parece Elvis, otro parece un príncipe de Genovia. La Elvis a mí me encantó. Esa creo que es mi favorita de esa... Muerta. No, y los tres amiguitos, Selin, Tae, Lisa y Parbogun. 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 Parbogun en Selin. Es que hay mucha gente. Estoy sintiendo muy fuerte mis sentimientos. Se nos está quedando mucha gente por fuera. No es porque no nos guste, sino que en verdad casi todos han desfilado o han modelado o los han invitado o han subido una foto con alguna marca. Que bueno, claro, nos da la vida para hablar de toda esa gente, pero fabuloso e excelente servicio para que nos mandaron la foto. Sí, y de verdad que a mí me gustó porque fue un episodio interactivo. Ustedes pudieron... Ustedes construyeron este episodio. Obviamente hay muchas campañas, hay muchos grupos, hay muchos. Ponnos en los comentarios y evaluaremos la posibilidad de una parte dos. Porque igual este tipo de material sale todos los días. Ay, Pabla, mira, podemos hablar un capítulo por cada revista. Un capítulo por cada marca. Un capítulo por... Porque... Ay, no. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vénganos en comentarios. Y bueno, vámonos. Pero bueno, yo estoy agradecida de que ahora es la Semana de la Moda de París. Se inserte lo... Gracias, G-Dragon. Ya va. Es que mira, nosotras decidimos hacer este episodio y de repente salieron las fotos de esta gente. Que es mi momento de shock. Ah, ya, bueno, no, ok. Entonces no, chao. Continuamos. Recomendaciones. Y que... No me quites mi momento. Está bien, perdón, perdón. Yo tengo recomendaciones para vibrar bajísimo, pero con el momento del shock vamos para arriba. Lo primero, me van a ver... Me puse como Fabiola. Me van a ver la presentación en vivo de Tayan de Eyes, Nose and Lips en el show que hizo en la universidad. Yo casi me muero. Yo dije, Tayan, te amo. Ay, bellísimo. Esa canción es muy espectacular. Está bien. Se lo bendiga. Y segunda recomendación, me van a ver la película La Chica del Siglo XXI. Está en Netflix. Van a llorar. No, no vean eso. Véanla. O sea, ¿por qué la estoy recomendando? Porque ahorita hay un auge con la Flea Runner. A mí no me gustó. Fabi no la ha terminado de ver, pero este actor, yo lo conocí en esta película. Y yo dije, este actor está destinado a que lo maten en todos. Él está destinado a que lo maten. A él lo matan en todos los papeles que hace. Sí. No les vamos a decir... Bueno, claramente hay un tema aquí de muerte en la película, pero tranquilos. Claro, pero... Vean la película. Exacto. Es muy buena esa película, de verdad. Y me encantó esa película. Está en mi top 3 de películas. A mí me hizo llorar mucho. Sí, sí, sí. No la puedo ver. Por eso dije, a vibrar bajo. Pero cuando la vean, me van a agradecer y van a decir, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias, gracias. Ajá. Bueno. Dale, mi amor. Mi recomendación es la primera. Van a ver el MV de Rise que se llama Boom Boom Band. Me encanta. Fabiola, este es un evento canónico. Pero no van a ver el MV, mentira. Van a ver la presentación en vivo. ¿Viste? Porque el MV es chévere, pero en la presentación en vivo se ve mejor la coreografía. Y necesito que vean la coreografía. Amiga, pero... Del video hay que rescatar que en una bailan con batas de baño. Y yo dije, agradecí. Amiga, pero ¿qué te hace pensar a ti que en la presentación en vivo no hay ese tipo de cosas? ¿Ah, no? Ay, agradecía. Vean la presentación en vivo. Fabuloso. Otra cosa. Van a ver también esta presentación en vivo de Doyom Density en House of Dingo. Son 14 minutos, los mejores 14 minutos de su vida. Pero específicamente a partir del minuto 4, 17, comienza la mejor canción del mundo. Así es todo lo que les voy a decir. Una canción que se llama Little Light, lo máximo. Ay, amiga, yo no he visto eso, pero tengo algo que decir de Doyom en mi momento de shock. Ah, sí, ya, perfecto. Doyom, bellísimo, me encanta. Bellísimo. Y esta canción, Little Light, de él, creo que es mi favorita de él. Así que bueno, ven eso que está bien chévere. Él es el que está ahorita platinado. No. ¿Cuál es Doyom Density? ¿Estamos hablando de Density? Sí, Density. ¿Y él está en qué grupo? En 127. En 127. ¿Él no es de Wavy? Es que no sé si está platinado, amiga, pero lo último que yo he visto es el tío del pelo negro. Pero capaz le pudieron haber cambiado el pelo ayer, entonces la verdad no sé si está platinado. Sí, porque lo vi en la semana de la moda y está platinado. Pero ya sé quién es. Ya, 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 ok. Dale, amiga, tu momento de shock, porque el mío tiene muchas partes. Ajá, mi momento de shock es yanquillón mojado bajo la lluvia haciendo trekking. Lo vi, que tiene la boquita abierta. Queda, ok, yo, marico, yo me desperté y esa mierda fue lo primero que me pareció. Y yo dije, mira, mira, a mí, yo voy, que a mí me va a dar una vaina un día de esto. Yo de verdad me voy a despertar y fallecer ahí mismo. No sé, yo, yo el otro día dije, yo tengo que dejar de revisar el celular apenas me despierto, porque me va a dar una verga. Todos los días me despierto con una vaina que yo digo, ah, o esta mañana, ese grito que yo pegue, yo dije, bueno, el vecino supo que, yo vi una foto, el vecino lo supo. Tú dijiste, días, porque bueno está yanquillón. No, qué bien. Mami, esa foto bajo la lluvia. Después, porque es un carrusel, después como en la siguiente foto son las piernas de él, que yo dije, pero bendito sea Dios. Una pierna musculosa, mojadita, blanquita, yo dije, cuño, vale. Yo lo vi, te lo iba a mandar, te lo iba a mandar, pero vi que ya le habías dado like. Y yo dije, ya no le habías dado like. Y guardar, guardado. Chama, pero a mí me pareció esa foto un irrespeto. Yo te la audienes. Pero, ¿qué te, qué te está pasando, chico? Aparte, prostituyéndose. Porque deja, todo el mundo me vuelto a loco. Y yo, stop, 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 stop. Hablando de stop, mi momento de shock. Yo no sé cuántas semanas de la moda tiene París, pero si la semana de la moda es semanal, agradezco. Agradezco. Estamos en plena Fashion Week y ha aparecido Jackson Wang en un traje. Con un pelo morado. Amiga, eso, el pelo me volvió ñoña, ese pelo. No solamente Jackson Wang, o sea, yo estoy monotemática con Jackson Wang, yo casi me muero. Yo estaba como daddy yankee, llamado de emergencia 911. Posible mujer con ataque cardíaco. Certifico, certifico, certifico. Fui, fui, fui. Yo estaba así, yo decía, necesito más. Aparte salieron muchas foticos, o sea, como que harto material allí. Foto, video, todas las revistas lo entrevistaron. Yo vi todo. Tengo todo guardado. Tengo toda la semana la moda de Jackson Wang la tengo. No obstante, fue el mejor line up de mi vida. Huevón, se mezcló lo que se tenía que mezclar. Raimundo y todo el mundo. Está Jackson Wang, DA y Bambam. O sea, China y Tailandia juntos. Yo fallecida. No obstante a eso, otro momento. También está Gon Yo. Que vengo a decir que yo siempre he dicho que a mí Gon Yo no me gusta. Él tiene algo que no me parecía atractivo. No sé, disculpen. Siempre lo he dicho a que yo no estoy hablando huevona. Pero yo debo decir que él con ese pelito largo, así como lo tiene. Y vestido de blanco, como estaba la semana de la moda. Yo dije, bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi hogar. Bienvenido a mi hogar. Pido disculpas por todo lo que he dicho de ti. Te amo profundamente. Y la siguiente cosa que a mí me destruyó, me volvió mierda la semana de la moda. Es que está Dojon Density sentado al lado de Colin de Bridgerton. Y yo dije. Yo dije, no. O sea, sí, pero no. Y yo dije que yo tengo que estar ahí en el medio. Y al lado estaba mi amor, nada más y nada menos que Anthony de Bridgerton. Entonces está Dojon, Colin y Anthony. Y yo dije. Ay. Amigos, se mezclaron tus mundos, ¿viste? Yo casi exploto. Yo casi exploto la semana de la moda. Miren, otro que yo tengo que rescatar de la semana de la moda también fue Yuta. Coño, Yuta, bellísimo. Mami, Yuta también con Jackson Wang. Y yo me estoy... Y Bambay con ese, o sea, el peinadito que le hicieron a Bambay. Yo dije. Dios bendiga. Coño, gracias. No, increíble, de verdad. Dios bendiga. Tu momento de shock, creo que fue el momento de shock colectivo porque esa verga nos volvió locos a todos. No, y además como anillo al dedo en la temática de este episodio. Puro fashion, pura moda, pura gente en alta costura. Y yo, mami, en chain. En H&M. Coño, Vale, bueno, miren, lo importante es que uno sabe cómo mezclar las prendas para verse bien. No importa de dónde procedan. Ayer que estaba viendo jerarquía, hubo una... Ellos son millonarios y hubo una de las carajas que se quedó pobre en bancarrota. Y el papá le dice, te compré un vestido para que vayas a tu fiesta de alta costura. Le compré un vestido y se ve la marca H&M. Y ella desprecia el vestido. Y yo aquí con uno de mis mejores vestidos, H&M. Y que mi vestido de bodas, H&M. Y yo, lánzalo pa' acá. Lánzalo pa' acá. Ay, chica, vale. Se quedó pobre y usa H&M. Mira, no autorizo porque H&M no tiene precio de pobre. Es que hume. Ay, verdad. Bueno, Dios bendiga. Gracias por estar aquí. Chao.